Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Ha traído preocupación la condición en que se encuentran muchos letreros y señalizaciones de la ciudad de Santo Domingo y zonas aledañas. Se ven letreros deteriorados, algunos incluso en el piso, lo cual no facilita la situación del tránsito en nuestras ciudades. Olinda Payano conversó con las autoridades y hace un recorrido por distintos puntos para ver cuál es la situación. Las señalizaciones de tránsito son símbolos o letreros que reglamentan el uso de las vías terrestres. Su función es informar a los conductores sobre posibles peligros y proporcionar la información necesaria para su guía o ubicación. Precisamente su uso adecuado puede prevenir los accidentes de tránsito que en República Dominicana se ubican entre una de las principales causas de muerte, según estudios de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, con un 34% en muertes en siniestros viales. Nosotros como país andamos en términos de muerte por accidentes de tránsito en niveles nada enviable con respecto a América Latina. Somos el segundo país. Mientras la media, el promedio en América Latina es de un 15%, República Dominicana anda en el orden de un 34%. Aunque las señalizaciones son importantes para el buen desempeño de los conductores, muchos de los letreros de las principales calles y avenidas lucen desgastados, borrosos e ilegibles. Eso desgaste del letrero ya por la temperatura, el tiempo ya de haberlo instalado, ese letrero, la falta de la misma pintura reflectiva puede hacer que no tenga el efecto para que fue creado ese letrero, la señalización. En ese sentido, el encargado de señalizaciones viales del Ministerio de Obras Públicas, Efraín Marte, asegura que esto se debe a que la mayoría tiene más de una década que caducaron. Eso que usted ve en las principales vías de Santo Domingo, la John Figueroa Kennedy, la 27 de febrero, la John Washington, la avenida Gregorio Luperón, en muchos de los casos son señaléticas que fueron colocadas hace 20, 22 años y que nunca han recibido mantenimiento. Lo propio ocurre con las principales carreteras del país. Los choferes afirman que no pueden visibilizar las indicaciones debido al gran deterioro. La mayoría de esos no se ven casi, me da pena que en el mismo centro de la ciudad se ven que no están todos borrosos. La finalización del tránsito es lo más indicado para los conductores. Hay muchas que en verdad están desgatadas, pero hay otras que se ven que están visibles, pero hay muchas que no. Para el experto en seguridad vial, John Eric, la falta de estos importantes símbolos en las avenidas pueden ser una de las causas de accidentes de tránsito. Pueden ocasionar accidentes porque principalmente en la noche, todas las que esos letreros son reflectivos, te pueden encandilar, porque la luz que tiene, una luz que es para brillar, pero es para que tú la puedas ver. Pero no está resultando el efecto, si no te pueden encandilar y tú puedes en una curva, con tu luz alta, ver un letrero y puedes tener un accidente. El especialista radicado en Panamá y quien se encuentra en el país para participar en el Seminario Internacional para Operadores de Maquinarias Pesadas el próximo 19 de diciembre, asegura que el objetivo es educar a los choferes de vehículos pesados. Minimizar los accidentes, los riesgos, hacer del operador más profesional, ya que en este país el 90%, 98%, por no decirlo todo, son operadores empíricos. Aquí en este país las empresas no le exigen a los operadores que haya pasado por una escuela. En tanto, conductores han pedido que se solucione la falta de señales de tránsito. Me parece que deben de arreglarse, porque por ahí es que nosotros nos guiamos nosotros los conductores. Hay que arreglarlo porque eso es lo que indica a gente que menos no sabe bien para dónde va, eso es lo que le indica por dónde debe de coger. Mientras una solución se aproxima, todos los letreros ilegibles serán removidos y sustituidos, comenzando por la 27 de febrero. Desde que llegamos aquí a Obras Públicas, diseñamos un plan, un plan que va a la par, no solamente con el plan que tiene el Ministerio de Construcción de Nuevas Vías y Soluciones Viales en el país, sino también del mantenimiento, que es lo más importante, de la existente, que es algo grave, es algo que regularmente no se ha hecho y a lo que no se le presta atención. El proyecto de remozamiento del Ministerio de Obras Públicas explica que abarca incluso en lugares que nunca han tenido ningún tipo de señales viales. Llevar la señalización vial a lugares tan remotos como Pedro Santana, Bánica, La Gina, en el Seibo, en todos los municipios de poblados, no tan lejanos, pero sí muy pobres y no acostumbrados a que sus principales vías sean señalizadas, como son todos los municipios de la provincia de Elías Piña. Entienden que la falta de las señales ha causado que una parte de la población olvide que existen. Precisamente por la falta de señalización que ha habido en el país, la gente le ha perdido el interés incluso a respetarla, porque usted encuentra en una vía que tiene y otra que no tiene, usted no se acostumbra a pararse al cruzar una vía, al encontrar un cebrado y respetar lo que le indica esto, se tiende a no respetar nunca las señales porque como no están en el país entero, la gente se fue desacostumbrando. Con el inicio de las fiestas navideñas, época en que suelen incrementarse los accidentes en las avenidas, recomiendan a la población ser prudentes a la hora de conducir y respetar las indicaciones viales. El volante y el alcohol no se llevan, eso es uno. Y que también si no quiere pensar por ello, piense que por ello estar en estado estílico, pueden ocasionarle la pérdida a una persona que no está tomando, a otra persona, a un tercero. Entonces, lo primero es tener conciencia. Todos los conductores deben buscar la manera de tener conciencia, cuidándose ellos, cuidan su entorno. Se espera que con el remozamiento y colocación de nuevas señalizaciones de tránsito, los conductores respeten los distintos símbolos que además de orientar, también contribuyen con la prevención de incidentes de tránsito, en los que cada año pierden la vida cientos de personas y otras con lesiones permanentes.